Hola amigos televidentes, nuevamente en el show de los huesitos donde explicamos cómo funciona el esqueleto, los ligamentos, cómo ayudan a estabilidad, los músculos, cómo ayudan a fortalecerse, además para que el sistema que ustedes tienen, que todos tenemos, sea funcional, dinámico y además principalmente sano. Bueno, hoy tenemos un tema, rehabilitación, readaptación de la articulación del hombro, cuando tenemos manguito rotador, mostraré una serie de ejercicios funcionales que usted podría hacer en un centro de rehabilitación y que yo quiero que aprendas, pues cierto. Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Qué bueno, qué bueno que estás aquí en el show de los huesitos. Jorge, ¿cómo vas? Jorge, muy bien. Qué bueno, mi hermano, usted por acá como en playa alta, ¿no? Sí, no, lo veo muy abajo. Me voy a parar aquí, pues para acá, por favor, bájate para acá, vamos a hacer lo siguiente. Eso. Bueno, tenemos dos eslabones, un eslabón que tiene que ver con la articulación del hombro, que es la glenumeral, que es esta que tengo acá, y tengo otra articulación que es la escápula torácica, que es escápula con el toras, que es esta, Jordi, perdóname, no se va a marear. Espacio, despacio. Escapula torácica. Este sistema da estabilidad y este sistema es de movilidad, ¿de acuerdo? Cuando hay maguito rotador, el paciente, ¿cómo saluda? Vamos a simular esto. El paciente saluda con maguito rotador y dice, uy, hola, o se despide así. Y ahí genera un movimiento del muñón, o sea, hace un movimiento para protegerse, para que no le duela. Yo, ¿qué voy a hacer contigo? Levántame el brazo, por favor, hasta donde puedas. Hasta ahí llega, ¿cierto? Funcional. Vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a generar, voy a bloquear esto aquí, en esta posición, y levántame el brazo, por favor, levanta, 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 y sube mucho más. Y uno dice, pero guau, ¿qué pasó? Los eslabones, como estos, en rehabilitación lo que hacen es soltarlos, darle movilidad y generarle una condición para el cerebro, llamado control motor. Muchas disfunciones mecánicas son trastorno del hombro por trastornos temporomandibulares o cervicales. El paciente viene por dolor de hombro, pero la gente tiene un trastorno temporomandibular. La articulación que está acá, mira la cara, Alberto, yo te muestro esta articulación, me está afectando la oclusión. Tengo una mala oclusión, una mala oclusión, genera trastornos a este nivel. Y el paciente empieza a quejarse que le duele el hombro. Entonces yo voy a soltar esta musculatura acá, suelto acá, suelto esto. Hay una serie de técnicas que me facilitan la movilidad del hombro. Eso básicamente es que hace parte de la terapia manual ortopédica y la liberación tensoactiva, una forma de liberar las fascias. Y la fascia es tan ríquida, tan rica en el tema de la sensibilidad para el movimiento, genera tensiones. Ella se puede tensar y generarle restricción al movimiento. Yo qué puedo hacer, soltar toda esta zona de acá, volcémonos para acá para que la cámara nos vea. Soltar toda esta zona de acá, soltar, soltar, soltar. Rotarme el brazo acá y levantarlo, llevarlo hacia arriba para que mejore la movilidad. Esto mejora cuando uno suelta de acá. Vamos a hacer lo siguiente. Levántame este brazo, levántalo, sube, sube. Muy bien, mira hasta dónde está ese brazo. Bájamelo acá, yo suelto, suelto acá, suelto acá, suelto, 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 suelto acá, suelto acá, suelto acá. Te hago una presioncita por acá en un músculo, acá en esta zona, hago presión, presión, cojo el psoas, lo suelto, lo suelto. Y levantamos el brazo, sube el brazo, sube el brazo, el brazo levanta mucho más. Se mejora la movilidad. ¿Por qué? Hay grandes receptores a este nivel que me activan un reflejo, un reflejo vagal. Y eso me estimula la movilidad de algunas zonas, restringiendo las tensiones a nivel muscular. Hay muchas tensiones que se producen a nivel de las articulaciones distales. Y otras que tienen que ver con esta articulación que debe ser más móvil. Impidiendo que se mueva la articulación como es. Entonces, muchas veces la fisioterapia, la rehabilitación se enfoca solamente al medio físico, a poner corrientes, a poner tens, a hacer cositas de movimientos pendulares, a subir el brazo. Cuando la condición nodo que genera la patología está acá. Está asociada a problemas que están por acá, por esta zona. La pelvis que está más rotada, la rodilla que va hacia adentro. O una condición cervical o temporomandibular. Entonces, la propuesta que estamos dando hoy es generar un trabajo completamente distal a la articulación. A lo que generalmente siempre pensamos que está produciendo. Entonces, la invitación que yo te hago es que tú que nos estás viendo en el show de los huesitos, que tiene la metodología, tiene un manejo y además es un procedimiento, haga parte en rehabilitación. Yo te invito a que nos llames a Artros. Y ustedes nos seguimos viendo aquí en el show de los huesitos. Chao, chao.